Hola a todos y bienvenidos una vez más a estas tutorías de Historia Antigua II en Mundo Clásico. Hoy encaramos la recta final del Imperio Romano, viendo la dinastía de los Severos, la crisis del siglo III y la definitiva disolución del Imperio. Y así, y ya, por última vez, bienvenidos a Roma. Cuando Nerón murió, en el año 68, nos encontramos con una situación de lo más curiosa, y es que durante todo aquel año, y parte del siguiente, cuatro emperadores desfilaron por el Palatino. Bien, pues la situación se va a repetir de nuevo. Esta vez, el protagonista fue Cómodo, y el año 193 d.C. Esto. Y con una pequeña variedad, esta vez, en lugar de cuatro emperadores, vamos a tener cinco. ¿Y qué pasó cuando Cómodo falleció? Bueno, cuando Cómodo murió, fue elegido emperador por la guardia pretoriana Publio Elvio Pertinax. El Pertinax realmente no aceptó de muy, muy ben grado la situación. De hecho, la veía tan peligrosa que mantuvo a toda su familia lejos de Roma por lo que pudiera ocurrir. Lo que ocurrió, lo que él se temía que ocurriera, sucedió tres meses después. Pertinax intentó hacer marcha atrás, volver a recuperar la política de los antoninos, devolver al Senado las atribuciones que había perdido. Intentó frenar la crisis económica que se estaba produciendo, pues a base de reducir gastos. Realmente la fórmula siempre es la misma, empezar a reajustar, a reducir los gastos excesivos que se habían producido, sobre todo durante el reinado de Cómodo, incluida el sueldo de los pretorianos a los que intentó reducirles el poder, y esa fue la causa de que tres meses después de su llegada al poder, y como él se temía, acabó muriendo a manos de un pretoriano. Era el 28 de marzo de 193 d.C. Y a partir de aquí empiezan a desfilar los siguientes emperadores que van a ocupar todo este año. Y la parte inferior de la diapositiva los tenemos de izquierda a derecha, Didio Juliano, Tito Flavio Sulpiciano, Pesteño Níger y Clodio Albino. Con los cinco candidatos que pasaron por el palatino hasta que al final Septimio Severo consiguiera hacerse con el poder y que era por finalizado este año realmente caótico para el gobierno de Roma. Cuando muere Pertinax se proclamó emperador a Didio Juliano. Didio Juliano es un senador, es un hombre de prestigio, ya con experiencia, que cuando se planta delante de la puerta de la guardia pretoriana no le dejan entrar. Y ahí se produce uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Roma, que fue la salida a subasta del trono. A ese pergonzoso momento acudieron Didio Juliano y Tito Flavio Sulpiciano. Ahí empezaron a apostar y el que más pujó fue Didio Juliano, que fue el que al final se quedó con el trono. Mientras eso ocurría, las legiones se dedicaban a elegir a uno u otro emperador. En el caso de las legiones de Oriente se decantaron por su general, Perseño Níger. Lo mismo hicieron los de Britania con Clodio Albino y, como hemos comentado antes, serán los de Germania y Pannonia los que vieran a su general vencedor, a Septimio Severo, que se haría al final con el trono y que volverían las cosas después a su cauce. Y este es el texto de Dio Lucasio en el que describe ese momento indigno y vergonzoso, como él literalmente describe el episodio, de la venta al mejor postor del trono de Roma, de esa puja de la que fueron protagonistas Sulpicio y Didio Juliano, y en la que Didio Juliano, por 5.000 sestercios más, salió vencedor. Sulpicio pujó por 20.000 sestercios por soldado, 5.000 más ofreció Juliano y al final se llevó el gata al agua. Realmente los pretorianos habrían vendido el trono, pero el pueblo de Roma no pensaba lo mismo y nunca vio con buenos ojos esta manera rocambolesca y vergonzosa de llegar al trono de Roma, de Juliano, y realmente los días de Juliano estaban contados. Como hemos contado antes, Septimio Severo consiguió vencer a todos sus oponentes y hacerse con el control de Roma. Comenzaba con él una nueva dinastía, la de los severos, estamos obviamente, continuamos en el 193 d.C. y durará hasta el 235, dinastía procedente por primera vez del norte de África. Aquí tenemos en la diapositiva el maravilloso arco de él, precisamente ese Septimio Severo que se puede admirar y disfrutar en Roma. Vamos a tener delante una monarquía militar de carácter castrense y una de las notas más características va a ser la pérdida todavía más de la importancia del Senado frente, entre otras cosas, a los pretorianos. Aquí tenemos tres características que podrían ser comunes a toda la dinastía. No significa que se diera en todos los reinados, pero que sí, en conjunto, sí que podrían ser características generales a todos ellos. Tenemos un aumento de funcionarios, tenemos una fuerte fiscalidad a la que se intenta luchar. Y luego hay una tendencia hacia la igualdad social. Eso lo vamos a ver en diferentes normas que van apareciendo a lo largo de los diferentes reinados. Y aquí los tenemos a los cinco, a Septimio Severo, fundador de la dinastía, a sus dos hijos y sucesores, Caracalla y Gueta, y luego a sus sobrinonietos, por parte además de su esposa, que fueron Elio Gábalo y Alejandro Severo, con el que se cerraría la dinastía. Ya sabéis que desde hace unos capítulos aquí estamos apostando por mostraros imágenes recreadas de cómo serían los rostros reales de los emperadores a partir de la estatuaria. Entonces, el aspecto que podría tener Septimio Severo con esa tez oscura propia de una persona procedente del norte de África. Y estas son las características principales de su reinado que, como podéis ver en la parte superior de la diapositiva, transcurrió desde el 193 hasta el 211. Obviamente, siendo una dinastía, un reinado de fuerte carácter militar, bueno, pues tenemos por un lado un intento de fortaleza del Estado, tanto interno como externo. Tenemos una sustitución de la participación del Senado en la política romana, que hemos visto en las características generales. Realmente, ese papel del Senado va a ser sustituido por el consejo del emperador, por el consejo imperial. Llego a cabo, que también es normal dentro de un emperador, que ante todo es un general, muchas reformas relacionadas con el ejército. Se crearon nuevas unidades, se aumentó el número de efectivos, eso es normal, porque ya empezamos a tener serios problemas en las fronteras, depresión en fronteras. Las remuneraciones también. Se permitió, y esto cuando hemos visto las características de la dinastía, cuando hablamos de la igualdad social, uno pues se permite, se legaliza algo que prácticamente ya existía, que era el matrimonio de los soldados y el asentamiento de sus familias. Esto ocurría, pero de forma no legal. Ahora ya, a partir de estos momentos, los soldados que lo deseen pueden contraer el matrimonio. Se mejoró también el modo de ascenso a los puestos de mando y al mismo tiempo los pretorianos fueron desarmados para intentar limitar su poder. Otro de los detalles de las normas que nos dirigen hacia esa igualdad social fue el permiso que tanto libres como esclavos tuvieron para formar parte de un colegio, de una unión profesional, de una organización profesional. Obviamente, los colegias ya existían. Solo hace falta darse un paseo por la parte posterior del teatro de Hostia, por ese pórtico de las corporaciones para darse cuenta. La novedad estriba en que esas asociaciones eran de libertos o de hombres libres y ahora se permite también las agrupaciones de esclavos. Con respecto al cristianismo y a las religiones no oficiales, la verdad es que el septimio severo como toda la dinastía permaneció intolerante, lo único que se prohibió a los páganos la conversión tanto al cristianismo como al judaísmo. Pero hablar de los severos es hablar de ellas, de las princesas sirias, realmente episodio fundamental porque realmente sin ellas no podríamos hablar de la mitad de los emperadores que forman parte de esta prácticamente última dinastía de emperadores romanos. Y a la cabeza de las princesas sirias ella, Julia Domna. Realmente estamos hablando de dos parejas de hermanas. La primera pareja la forma Julia Domna, esposa de septimio severo, emperatriz por lo tanto, y su hermana mayor Julia Mesa. Las dos son princesas sirias, hijas de Julio Basiano. Julio Basiano es un rey sacerdote sirio, el culto del diosol, culto, por cierto, que va a tener mucha influencia en muchos miembros de la dinastía. Esa es la primera pareja de hermanas. Julia Mesa, casada con Julio Abito, tuvo dos hijas, Julia Soemías y Julia Mamea, madres respectivamente de los dos últimos emperadores de la dinastía, Elio Gábalo y Alejandro Severo. Es importante saber quién es quién en este árbol genealógico para comprender lo que va a ocurrir después. Y ella es la auténtica artífice del poder de las princesas sirias en Roma. Cuando ella se casó con Septimio Severo, fue con ella su hermana mayor, Julia Mesa, que también se trasladó a Roma, acompañó incluso todavía antes de ser emperador a su esposo por todos los campos de batalla y fue nombrada con todos estos cargos honoríficos que tenemos aquí. Mater Augusti Caesaris, Mater Patriae Esenatus, Mater Castronum, interesantísimo ese título que adquiere Julia Domna como protectora de los campamentos. Es un título que relaciona a la emperatriz con el mundo militar, con el mundo castrense. No era la primera emperatriz que lo conseguía. Faustina lo había conseguido antes que ella pero desde luego el nivel de importancia que tuvo Julia Domna no se había visto en Roma que una emperatriz tuviese tal influencia no se había visto como decimos desde época de Libia de la mujer de Augusto. Y el último de todos ellos fue el de Pia Félix que lo consiguió cuando enviudó y se convirtió en la reina madre realmente en la emperatriz madre en este caso cuando su hijo Caracalla accedió al poder. Y aquí le tenemos Quiso Severo asociar a sus dos hijos al trono a Caracalla y a su hermano menor Geta que lo tienen en una moneda el rostro de los dos pero Caracalla pensó que solo se viajaba mucho mejor y ya se encargó de eliminar a su hermano pequeño ni duelo que pudo pasar Julia domna por su hijo menor porque se convirtió en lo que había sido prácticamente para su esposo la consejera esa figura detrás en este caso durante el reinado de su hijo Caracalla. De todo este reinado que no es precisamente de los más positivos nos quedamos con este con su edicto con el edicto que lleva a su nombre la Constitucio Antoniana que daba la ciudadanía romana a prácticamente todos los habitantes del imperio. Cuando murió hizo junto con él también Julia y fue sustituido por el prefecto del pretorio Macrino. Y antes de pasar a Macrino pues le vamos a indicar dos diapositivas a los complejos termales que lleva en nombre de Caracalla que son esas fantásticas termas que son junto con las de Diocleciano las de Diocleciano son más grandes todavía los complejos termales más grandes que se construyeron en Roma realmente aunque llevan su nombre el proyecto fue de su padre y no se acabaron de finalizar hasta el reinado de Alejandro Severo pero realmente fue él el que les dio el empujón definitivo aquí lo tenemos en la imagen superior una vista aérea de todo el complejo de planta cuadrangular ya les digo es el segundo complejo termal más grande del imperio y abajo pues una de las bañeras de las termas que hoy se pueden ver en Roma utilizada como fuente exactamente es la plaza farneseo donde se puede ver esta curiosa fuente que en realidad como decimos es una de las bañeras procedentes de las termas de caracalla parte de los mosaicos encontrados también que decoraban las innumerables estancias de este complejo termal y lúdico pues sería considerado como una especie de complejo deportivo cultural y hablando de cultura cerramos este bloque pues con una de las figuras más conocidas de la escultura romana que es el sacrificio de ese toro farnesio el sacrificio de dirce que está hoy en día en el museo nacional de napoles pero que decoraba también las termas de caracalla y aquí tenemos al asesino y sucesor de caracalla a macrino macrino va a estar como se puede ver en la parte superior de la diapositiva junto con su nombre un solo año intentó solucionar el conflicto de los partos que había comenzado por cierto caracalla pero no tuvo suerte y una conspiración acabó con su vida una conspiración de quién pues de las de la siguiente pareja de hermanas a la muerte de Julia Domna le sustituyó en cuanto a poder su hermana mayor Julia Mesa Julia Mesa tenía dos hijas Julia Soemías y Julia Mamea bueno pues va a ser este trío de las de princesas sirias las que tome el control y el poder aunque fuera a la sombra de los destinos de Roma durante los próximos años ya decimos una conspiración organizada precisamente por ellas acabaría con macrino y haría que subiera al poder el siguiente de los emperadores de la dinastía se verá el yoga baló hijo de Julia Soemías volvemos a nuestro árbol genio lógico para estar siempre seguros de donde estamos arriba te usa Julia Mesa casada con Julio Adito con sus dos hijas Soemías y Mamea y el hijo de la primera Helio Gábalo pero realmente ellos no son severos bueno eso lo pudieron solucionar de una forma bastante sencilla solo hizo falta lanzar el rumor de que los dos hijos de el hijo de Julia Soemías y el hijo de Julia Mamea eran ambos hijos de su primo Caracalla Caracalla habría tenido relación con sus dos primas y de esas dos relaciones habría el fruto de esas relaciones habrían sido Helio Gábalo y Alejandro Severo con lo cual la dinastía continúa al fin y al cabo según esta teoría serían nietos de Septimio Severo y aquí tienen a nuestro Akenato en particular Helio Javalo hijo de Julia Soemías que es nombrado emperador cuando apenas tenía 14 años fíjense por las fechas son cuatro años únicamente desreinados o perdería la vida con 18 únicamente con 18 es nuestro Akenatón particular porque igual que le había pasado al faraón egipcio Helio Gábalo bueno centró su vida en la adoración al dios sol al deus sol invictus en la parte inferior de la imagen hemos traído dos monedas de su reinado en el que aparece el al gabal esa piedra es una piedra sagrada de su meteorito que hizo traer especialmente Demes en Siria en Roma le construyó un templo un templo en el que al que hizo trasladar todos los objetos sagrados de las deidades romanas por cierto y al que paseaba literalmente en cada solsticio de verano encima de una cuádrica de caballos blancos la segunda imagen la segunda moneda que hemos puesto obviamente cuando el yogábalo murió Betilo fue enviado de vuelta a Siria hemos elegido este cuadro de Sir Lorenz al Matadima las rosas de yogábalo pues un poco para representar lo que pudo significar este cortísimo reinado de yogábalo cuatro años de desfases de actitudes impropias ya no de un emperador sino de cualquier ciudadano romano piensen que en cuatro años se casó cinco veces una de ellas con una bestal a la que repudió luego se volvió a casar con ella más otra colección amplia de actitudes tanto escabrosos que no es el sitio y que desde luego hicieron que él junto con su madre perdieran la vida por orden de su abuela porque al fin y al cabo aquí quien llevaba el poder en la sombra pero quien llevaba las riendas de lo que ocurría en Roma era Julia Mesa y Julia Soemías Julia Mesa ya harta de todos los desmanes y actitudes impropias de Leo Gavalo firmó la sentencia de muerte tanto del uno como de la otra de su nieto y de su hija era el turno pues de la siguiente y la última de las hermanas de Julia Mamea y de su hijo Alejandro Severo muy joven también Alejandro Severo jugando con apenas 19 años sube también al poder con su madre y su abuela en las espaldas es el último intento de gobierno civil que vamos a ver en Roma y que tiene además un reinado interesante poco conocido con sus debes y sus haberes pero interesante interesante en cualquier caso a su favor en las cosas positivas de este reinado podemos encontrar en las características principales una intensa actividad constructora tanto en Roma capital como en el imperio a la izquierda a la izquierda en la parte inferior de la imagen hemos puesto una vista del aqua alexandrina uno de los acueductos que creo que se levantó en su época uno de los acueductos menos conocido y menos estudiado de Roma redujo los procesos de lesa majestad de derechos y derechos del fisco esos delitos contra el Estado se redujeron drásticamente se reunió se hizo rodear de un piano uno de los grandes legisladores de Roma puso de nuevo en funcionamiento el programa de asistencia de niños y de niñas retoma la idea de los Alimenta el programa de los Alimenta que había comenzado Trajano no sabemos si quizás fue Nerva el primero pero el cierto es que fue Trajano el que los los puso realmente en funcionamiento luego en época de Antonino Pío su mujer Faustina continuó un programa también muy especial centrado principalmente las niñas bien pues Alejandro Severo lo retoma con el nombre de su madre un programa también de asistencia tanto a niños como a niñas también con esa misma idea y basándose en el igual que estaba el sostenido el programa de los Alimenta ese programa que creó Nerva o Trajano se mantenía a base de microcréditos bueno pues él continuó también por esa línea y concedió lotes de tierra a muy bajo crédito a muy bajo interés incluso en algunas ocasiones ni siquiera interés eso es lo que podemos poner en el en la parte positiva de este reinado de Alejandro Severo en la parte más negativa pues que tenemos un aumento de impuestos y esos aumentos de impuestos se vio reflejado rápidamente en el empobrecimiento de la población poco a poco los campesinos de Roma estaban cada vez más atados a la tierra por contrato eran contratos de arrendamiento de por vida y eso lo que hacía es que acabaran sujetos a la tierra para siempre realmente sin saberlo lógicamente estaban poniendo ya las bases de lo que será el sistema feudal y el empobrecimiento de la población hizo que lógicamente aumentara el bandolerismo los atracos la inseguridad en las vías y eso la traducción rápida es que automáticamente el comercio se colapsa el comercio se retrae el dinero ya saben que es cobardón y ante la inseguridad se para eso se traduce en pobreza y teniendo en cuenta que han sido los legionarios han sido los soldados los que pusieron a Septimio Severo en el trono tenemos ahí un poder del ejército tremendo hay algo que no gustó nada que fue el intento por parte del emperador de comprar la paz en la frontera hizo que las tropas le acusaran de cobardía al final pues con apenas 26 años terminaba el reinado de Alejandro Severo obviamente su madre Julia la mamea la mamea por todo se llama así porque nació con una pequeña deformidad que le hacía tener tres pechos con la muerte de madre e hijo se ponía punto final a la dinastía de los severos y se abría sin ningún tipo de duda una de las etapas más complicadas y más convulsas de la historia de Roma que iba a ser la que se denomina crisis del siglo III pero antes de dejar a los severos pues hemos hecho una pequeña selección de imágenes de la ciudad de Leptis Magna de la natural septimio severo pues como ya como colofón a esta a esta parte de nuestro viaje por Roma las imágenes fueron tomadas hace unos años por el profesor Javier Cabrero que nos las ha prestado para para ilustrar esta pequeña fase de nuestro viaje de este USER el que nos la Y ahora sí, estamos en el año 230 y entramos en zonas de arenas movedizas. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? La crisis del siglo III tiene dos etapas. Una primera que se la conoce como la anarquía militar y una segunda que tuvo como protagonista a los emperadores iríneos. En la primera parte, el descontrol es tan total que el imperio llega a un momento que acaba siendo fraccionado. Así, en verde está el imperio de la Galia, en rojo el imperio romano, que ocupa mayor proporción de territorio, y en amarillo el imperio de Palmira, es el 271. La cosa no pasó de ahí, fue un primer intento de división del imperio. En esta ocasión no funcionó. Puede que a la próxima... En la segunda parte del imperio, perdón, de la crisis del siglo III, estamos entre el 268 y el 284. Aquí van a desfilar emperadores de origen lirio y danubiano, que poco a poco van a conseguir, como decíamos antes, controlar la situación. Uno de ellos va a ser Aureliano, pero el que definitivamente frenó todo este caballo desbocado que se había convertido estos años del siglo III, fue Diocleciano. Aquí hemos añadido unos cuantos de esos más de 20 emperadores que desfilaron durante estos años del caos. Maximino, Gordiano III, Emiliano, Valeriano, Galieno, Aureliano, Numeriano... Y aquí tenemos a Aureliano. Aureliano realmente fue el primer emperador, de origen lirio, que dio un paso en el cambio que vamos a ver en la concepción de la monarquía romana a partir de ahora. Se da un paso adelante hacia un nuevo concepto de monarquía absoluta, en la que el emperador empieza a tomar todas las características de un rey oriental. En esta moneda, ya le vemos luciendo una diadema, lucia también un manto de oro, comenzará a utilizar el título de Dominus, por lo cual esta última parte del imperio, ya no hablamos en esta última parte, no hablamos de principado de este o aquel emperador, sino de dominado. Y viene precisamente de época de Aureliano, que luego van a seguir todos los demás, pero fue el primero ya e incluso a adoptar estos símbolos de monarquías orientales. ¿Qué llevó a Roma a semejante crisis? Bueno, pues tenemos dos tipos de causas. Tenemos causas políticas y causas económicas. Dentro de las causas económicas, pues tenemos un total falta de poder imperial, es que ha habido emperadores, es el caso del Guaban, el caso de Cómodo, el caso de Caracala, realmente nefastos. Por otro lado también, tenemos un ejército que quita y pone emperadores a su antojo, es que desfilan en 50 años más de 20 emperadores. Eso por un lado. Y luego tenemos una crisis económica que arrastramos desde época de los Julio Claudios y que se agrava durante los Antoninos. Realmente los desfases de Cómodo, por ejemplo, son espectaculares. El desplifarro es astronómico. A eso hay que añadir la decadencia del sistema esclavista, la presión en frontera. La presión de frontera exige estar invirtiendo en el ejército, en tropas, en protección constantemente. Es un pequeño saco sin fondo. Piense que estamos en una economía preindustrial muy sensible a cualquier imprevisto. Una epidemia, terremotos, ciclos continuados de sequía. Eso hace que las cosechas disminuyan, que se generen hambrunas, se genere pobreza. Eso se traduce también en desórdenes civiles y lo que hablábamos hace un momento del gasto militar, que lógicamente es continuo para poder parar esa presión en frontera. Las consecuencias son fáciles de prever después de 50 años de caos, pues que las ciudades empiezan a entrar en decadencia. El que puede, se marcha. ¿Se marcha a dónde? Al campo. Y lo que tenemos es una realización de la sociedad. O sea, estamos ya acercándonos a la Edad Media. Se colapsan las comunicaciones. Ya lo habíamos visto en época de Alejandro Severo, que la inseguridad estaba provocando que las vías no se utilizaran. Ante un problema económico, pues la primera medida es aumentar los impuestos. Entonces, lógicamente, eso se traduce también en pobreza y en disturbios sociales. Y luego aparece algo que hasta ahora no había aparecido en escena, entrado en escena, que es el aumento de la importancia de la religión como medio de salvación. El éxito que van a tener ciertas religiones como el cristianismo, está precisamente ahí, en aparecer como una tabla de salvación ante todos los problemas que acucian a la sociedad. Pero va a aparecer Diocleciano y una nueva forma de gobernar, que va a ser la tetrarquía, que consiguió durante unos años por lo menos coger las riendas, como decíamos antes, de este caballo desbocado que se había convertido el imperio durante los años de crisis. Estamos en el 285 y va a durar prácticamente hasta que viva él, hasta el 305. Pues aquí tenemos un oficial dálmata, Cayo Valerio Aurelio Diocleciano, un hombre de origen humilde que se hizo a sí mismo a base de esfuerzo, a base de trabajo, yendo de menos a más, fue el último de los gobernos, de los emperadores ilirios, fue un gran militar, con mucha experiencia, y un gran administrador, ya se lo demostró, ahora lo vamos a ver en todas las reformas que puso en funcionamiento para poder reconducir el interior de la mejor manera, y un político que creó un sistema de gobierno que él pensó que era la única manera viable de controlar todo el tamaño inmenso que tenía el imperio, fraccionándolo para que en unidades más pequeñas fuera más manejable. Realmente esto es lo que es la tetrarquía que vamos a ver ahora con más detenimiento. ¿Qué es el invento de Diocleciano? ¿Qué es el invento de Diocleciano? Pues aquí tenemos el invento de Diocleciano. Diocleciano tenía claro que si había una manera de salvar el interior era dividiéndose el esfuerzo de gobernar. Una persona sola realmente era incapaz. Entonces, para eso asoció al trono como César, es decir, como segundo de abordo, a Maximiano. Como la pareja funcionó, le dio una vuelta de roscamas y lo que hizo fue ascender a Maximiano Augusto, como él, y que en el lugar de Maximiano se nombraran dos nuevos Césares, que fueron Constancio Cloro, que era el yerno de Maximiano. Este Constancio Cloro es el padre del futuro Constantino, Santiro el Grande, el emperador. No es un detalle, Malaví, recuérdenlo porque eso es importante. Y a Galerio como su pareja. Entonces, teníamos ahora mismo dos Augustos que gobernaban el imperio, Diocleciano y Maximiano. Maximiano, por cierto, es el padre de Magencio. Y como Césares están Constancio Cloro y Galerio, que por cierto eran los dos yernos de los dos Augustos. Esta es la situación, que así lo veremos con mayor claridad. Diocleciano a la izquierda, Maximiano, los dos Augustos y cada uno de ellos con su César correspondiente. Maximiano con Constancio Cloro y Diocleciano con Galerio. La idea, bueno, pues la idea era que se repartiera el territorio, como hemos comentado antes, y que se pudiera evitar una nueva desintegración del Estado. El plan era que los dos Augustos debían dimitir en un momento dado, o sea, no se iban a quedar en el poder de por vida, en el turno de por vida, hasta que falleciera. Deberían en un momento dado retirarse, como hubiese hecho un dictador, por ejemplo, y en esos momentos los dos Césares ascenderían a la categoría de Augustos y los nuevos Césares serían nombrados. Ese era el plan. Así es como quedó el territorio dividido entre los dos bloques. En la parte oeste del imperio tenemos a Constancio y a Maximiano. Constancio lo ven en color tierra, ocupa la Galia, Britania, mientras que en color verde tenemos el territorio controlado por Maximiano, Hispania, Italia y África. En la parte oeste del imperio tenemos el territorio controlado por la otra pareja, por la formada por Diocleciano y Galerio. Pueden ver en cursiva el nombre de las diócesis. Las diócesis fueron una nueva reagrupación, distribución del imperio que también surgió durante el reinado de Diocleciano, aunque ahora la veremos con más detenimiento, pero una manera también de reunificar territorio para poder hacerlo así más manejable. Así que tenemos, por un lado, la tetrarquía, la división del territorio entre los augustos y los césares, y por otro lado, otra de las medidas administrativas de Diocleciano fue la de reagrupar las provincias en diócesis. Exactamente entonces, Vamos a ver las cosas un poquitín más despacio ahora. Las reformas de Diocleciano se pueden dividir en tres bloques. Reformas administrativas, militares y económicas. Trabajo tenía Diocleciano para poder meter en cintura un territorio como el imperio romano fuera de control durante 50 años. Bueno, dentro de las reformas administrativas se da un paso más. Realmente, la idea de Aureliano que hemos visto antes ya como un rey oriental ya toma forma definitiva con Diocleciano. Se pasa del principado al dominado porque el emperador ya no es el princeps sino el dominus ya no solamente tenemos la corona la indumentaria oriental propia de un rey oriental y no de un emperador romano. Se huele a utilizar o mejor dicho, se adopta se adopta la prosquinesis y cuando estuvimos viajando por Persia hace muchos siglos era una forma de saludo, de reverencia dentro de la etiqueta y del ceremonial persa que se hacía el gran rey en una especie de inclinación al que se lanzaban un beso una ceremonia que a Alejandro Magno le encantaba a sus hombres no le gustaban nada les parecía muy humillante pero a Alejandro le parecía realmente fascinante. Bueno, pues esa prosquinesis esa inclinación propia del mundo persa del mundo oriental se pone de moda en la corte de Diocleciano. No se va a llamar prosquinesis esta vez se va a llamar adoratio pero el significado y las formas las mismas. Hay una separación del poder civil del poder militar las provincias se van a dividir pasan de 42 a 104 pero se reagrupan en diócesis exactamente en 12 y al frente de cada una un vicario. Es el mapa de las de las diócesis que hemos visto antes aunque ahora veremos otro quizás más claro. En cuanto a las reformas militares lo que se hace es lo mismo que las provincias hacer las unidades más pequeñas pero además por un motivo de practicidad para que se muevan y lleguen a donde hagan falta con mayor rapidez. Es una época en que la frontera está muy caliente y entonces las unidades deben moverse a la mayor velocidad posible y entonces claro mover 8.000 hombres no es nada fácil es mejor entonces reducir el número y hacer que ganen en velocidad. ¿Por qué? Este es el mapa del que estábamos hablando hace un momentito aquí tenemos esas 12 diócesis en las que dividió el imperio dioclesiano y al frente de cada una de ellas instauró un nuevo cargo que es el del vicario. Dentro de las reformas económicas y esto es muy importante también dioclesiano se dio cuenta de que el sistema fiscal era lo siguiente al caos había provincias que no pagaban impuestos había provincias que pagaban en especie había provincias que pagaban en metálico las había mixtas que pagaban en metálico y en especie y luego había otras como hemos dicho hace un segundo que sencillamente que no pagaban era realmente caótico bien pues él crea un sistema fiscal un impuesto combinado y unificado que es la capitato yugatio que de lo que se trata es de pagar por las cabezas que hay una propiedad y por las yugadas que hay por la cantidad de territorio poseído dentro de las cabezas valen todas las cabezas tanto de personas como de animales se sigue fijando los campesinos a la tierra por problemas de deuda y eso es lo que lógicamente no se dan cuenta pero les está llevando ya a hacer la servidumbre propia de la edad media va a crear va a mejorar la calidad de de la moneda circundante y como hemos comentado antes bueno pues él en la presión fiscal él comienza a abarcar a toda la población y el que puede pues lógicamente huye la inflación se intenta recortar gracias a este edicto sobre los precios promulgado en el 301 por Diocleciano el edicto fijaba los precios máximos de más de 1300 productos y los costes de producción incluida la mano de obra había productos de todo tipo desde productos de alimentación como la carne el cereal las bebidas como la cerveza el vino las salchichas ropa y calzado el transporte el más caro de todos es la seda de púrpura que como hemos puesto aquí tenía un precio máximo de mil de 150.000 denarios la libra que es lo que como según cuenta aquí en el edicto es lo que cuesta un león es el momento a pesar de la crisis porque también lo de la crisis del siglo III va un poco por barrios a no todo el imperio sufrió la crisis y eso ocurre siempre con la misma intensidad el que puede huye de la ciudad las ciudades se habían convertido en una especie de telón de acero en el que se prohibía la salida lógicamente para no dejar de percibir los ingresos por los impuestos pero que puede pues huye y se va a vivir al campo se empieza a ver un traslado de población de la ciudad al campo y es el momento en el que surgen estas maravillosas villas del siglo IV como el ejemplo que nos trae que es la maravillosa villa de la Olmeda está en la provincia de Palencia y es un sitio que si no han visto pues les recomendamos que hagan una escapadita y disfruten de ella porque vale la pena aquí tienen unas cuantas imágenes del yacimiento se ven perfectamente los diferentes salones comedores la zona termal algunos de los maravillosos mosaicos que han salido de la Olmeda en la parte inferior de la diapositiva les hemos puesto la página web del yacimiento villaromanadaolmeda la villaromanadaolmeda.com donde pues tienen toda más información sobre el yacimiento su evolución cómo se descubrió les animamos de verdad que vayan y la descubran porque ya les digo que nos arrepentirán y aquí tenemos otro detalle arqueológico de esta crisis que estamos pasando es un tesorillo un tesorazo casi de 53.208 monedas encontradas en Tomares en la provincia de La Sevilla en el año 2016 son unas monedas acuñadas a finales del siglo III y principios del siglo IV es decir en el momento en que nos encontramos y que se guardó pues nada más acuñase a principios del IV bajo un suelo del siglo III en los momentos de crisis de carestía de inestabilidad pues uno guarda los dineros debajo de un ladrillo pues esto es exactamente lo que hicieron los propietarios de estas monedas que las metieron en una vasija y las guardaron y escondieron nunca mejor dicho debajo de muchos ladrillos para que quedarán ocultas en caso de peligro en caso de algún tipo de estabilidad social recuerden que es una época donde había mucho había empezado ya el vandalismo el vandalismo los asaltos ¿cómo lleva el asunto religioso diocleciano? bueno es digamos uno de los puntos más controvertidos de su reinado Galerio presiona a diocleciano para firmar una persecución contra los cristianos ¿qué es lo que ocurre? bueno los cristianos no están por la labor de aceptar la identidad como dios del emperador tampoco están muy de acuerdo en formar parte del ejército y ahí es cuando comienzan los conflictos con el estado la persecución de cristianos se produjo más en la parte oriental del imperio que no en la occidental pero eso es lógico porque es el lugar de origen es donde estaba mucho más arraigado se prohibió el culto se les prohibió también formar parte de la administración se les echó de la administración se les echó del ejército se confiscaron todos sus bienes pero tuvieron que darse cuenta que todo eso no iba a ningún lado así que al final de su vida Galerio tuvo que firmar un edicto de libertad de culto el edicto de Nicomedia porque se estaba dando cuenta que no solamente no llevaba nada estaba ya al final de su vida realmente lo afirmó y falleció y tampoco quería dejar un foco de conflicto como el que se estaba creando bien ha llegado el momento del relevo maximiano y tiene que dejarlo con diocleciano tienen que dejar el trolo tienen que dejar de ser augustos tienen que echarse a un lado para que sus dos Césares Galerio y Constancio Cloro se han convertido en augusto y el sistema funcione primeras ruedas a primer cambio que parece que va a funcionar o no o no por un detalle que no parece que tuvieron en cuenta o no entraba en los planes de diocleciano y es que los hijos reclamen su espacio este era un sistema que no era hereditario sin embargo los hijos en este caso los hijos de maximiano de magencio y de Constancio Cloro Constantino pues van a ser uno de los motivos de desestabilización del sistema porque van a reclamar su espacio en un sistema que no estaba contemplado contemplada la herencia bien de momento a los dos primeros augustos los tenemos fuera diocleciano y maximiano Constancio Cloro ha subido Galerio también y ya tenemos a los dos nuevos césares a Flavio Valerio Severo que va a ser pareja con Constancio Cloro y a Valerio Maximinus Daya que lo va a hacer con Galeria de momento la cosa parece que funciona pues va a ser que no bueno cuando Cloro murió recuerden que Cloro es Constancio Cloro es el padre de Constantino cuando Cloro muere las tropas de Constantino las tropas de su hijo Constantino le proclaman a Augusto obviamente el puesto de Cloro es ocupado por su César que es Flavio Valerio Severo ese cruce se hizo correctamente Constantino es proclamado Augusto por sus tropas y al mismo tiempo entran en escena dos personajes que en teoría no deberían estar aquí que son los que aparecen a la derecha al primero lo conocemos que es Maximiano que vuelve al poder cuando ya no debería que se había jubilado ya estaba fuera y vuelve y vuelve además acompañado de su hijo Magencio que reclama su derecho a heredar el puesto de su padre que ocupa Galerio atención porque ahora tenemos a cinco Constantino Flavio Valerio Severo Valerio Maximiano y Magencio los cinco se consideran Augustos y tenemos únicamente un César Daya esto no puede ser Galerio insta a Severo que se quite al padre y al hijo de encima cosa que Severo no consigue no solamente no consigue quitárselos de encima sino que acaba encontrando la muerte cuando Severo fallece Galerio nombra a Valerio Licinio entra por la izquierda a ocupar su poder su espacio eso molesta mucho a Valerio Maximinus Daya que era César y que si había una vacante como Augusto él se la merecía estupendo ahora tenemos a seis a Valerio Licinio a Constantino a Galerio a Daya a Maximiano y a Magencio tenemos seis Augustos y ningún César el sistema de tetarquía de Diocleciano no ha funcionado no ha funcionado para nada hasta tal punto que tienen que volver a llamarle a Diocleciano para que ponga orden y aquí pasó como el cisma papal que Diocleciano lo que dijo es que por favor dimitieran todos para poder volver a crear el sistema rotativo todos se negaron obviamente bueno a Marximiano le exigió que se fuera sí o sí imposible grande Diocleciano sería visto como el árbitro de este conflicto pero nadie lo hacía ni caso y al final decidió tirar la toalla la solución pues todos contra todos lógicamente eso sí Maximiano ya se le obligó a marchar y al final el conflicto iba a estar entre los cuñados sí porque Constantino era cuñado tanto de Licinio como de Magencio primero en la famosa batalla del puente Milio se deshizo de Magencio y después del otro cuñado de Licinio es el famoso monte de Ponte Milio en el que según la tradición a Constantino se le apareció la cruz y todas esas cosas una historia más reciente relacionada con el puente son esa costumbre que surgió hace ya unos años en Roma y en otras ciudades europeas de las parejas enganchar candados con su nombre pues para demostrar su amor eso empezó en este en este puente ya les digo luego se extendió por todas ciudades de Europa un candado que hubo que quitar por la vía rápida porque había tantísimos que empezó hasta perjudicado la estructura del puente con Constantino comienza esta nueva dinastía que nos va a llevar desde el 323 al 337 después de Cristo pues aquí le tenemos lo que pasó fue esto Galerio falleció Maximiano fue obligado por Diocleciano a marcharse sí o sí y entonces el asunto quedó entre los entre los tres cuñados entre Constantino Licinio y Magencio Magencio fue derrotado como hemos visto en el puente y ya y ya el asunto estaba entre Constantino y Licinio fue derrotado y a partir de esos momentos Constantino tenía vía libre para gobernar en solitario y vamos a ver qué aportó Constantino en sus reformas tanto administrativas como militares bueno en cuanto a las reformas administrativas más que reformas continuó es una política continuista con respecto a ese absolutismo imperial de corte teocrático que ya había surgido con los emperadores ilirios de la crisis del siglo tercero el senado si es que le quedaba algún tipo de poder pues ya lo perdió completamente se había convertido en una institución puramente honorífica como le pasó al resto de las magistraturas como los cuestores o los cuestores se mantuvo también el sistema impositivo de captatio yugatio que habíamos visto antes ese fue de contabilizar las propiedades a través de las cabezas y a través de las yugadas para recaudar impuestos mantuvo el peso del denario además es muy curioso porque mantuvo el peso de las monedas de oro que se mantuvo a su vez durante toda la edad media o gran parte de la edad media y quizás el el hecho más importante o que llama más la atención de su administración fue el traslado de la capital de Roma a la ciudad que llevaría su nombre a Constantinopla dentro de las reformas militares realmente continuó con las reformas emprendidas por Teocliciano creó un nuevo título el de duques que varían los gobernantes los comandantes de frontera y permitió el enrolamiento masivo de bárbaros en las filas de las legiones y aquí tenemos el sóldius el sólido fue una moneda creada por él por Constantino con mejor con mayor pureza con un peso de 4 gramos y medio y que se mantuvo en uso hasta el siglo XI en la parte oriental del imperio y aquí viene la palabra en castellano de sueldo y de soldado que se que se que ya lleva la viadema lleva todos los atributos de un rey oriental y y que pasó después bueno Constantino tenía tres hijos Constantino Constancio y Constante hizo lo que se hace muchas veces pensando que es la mejor solución que es dividir la herencia entre los hermanos para que no haya disputas eso también lo que han pensado siglos después Carlos Magno y como en el caso de Constantino tampoco funcionó y no funciona porque al final los herederos ninguno está contento con lo que le ha tocado y si de lo que se trataba era de evitar los conflictos pues se crean y acaba uno dominando y controlando o eliminando directamente a los demás y esto es precisamente lo que pasó aquí los herederos de Constantino empezaron antes de nada por quitarse de encima sus primos y una vez los primos ya estaban fuera de combate la segunda fue pelearse entre ellos hasta que el que quedó fue Constancio II en la parte inferior de cada uno de los nombres tienen el territorio que les había tocado en la sucesión y después de varios repartos aquí los tenemos en color rosáceo el territorio de Constantino en naranja Constancio y en verde Constante que aparecen también los sobrinos pero ya les digo que los sobrinos fueron los primeros en caer fueron eliminados literalmente por sus primos y después los primos se enzarzaron entre ellos hasta que solo quedó uno aquí tenemos un poco la nota disonante de este final de la de la dilastía que es Juliano el apóstata 332 363 es sobrino o mejor hecho nieto de Constantino y fue el último intento por volver al paganismo vamos a ver quién es aquí tenemos el Constancio Cloro uno de los tetrarcas bien Constancio Cloro tuvo con sus dos esposas todos estos hijos a Constantino que ya le conocemos a Flavio de Almacio a Julio Constancio que es el vencedor de todos sus hermanos a Flavia Julia Constancia y Anastasia Entropia bueno pues Julio la apóstata es hijo de Constancia un hombre que aunque se educó en el ámbito en la atmósfera cristiana pues realmente fue intentó dar un paso atrás intentó volver a imponer el paganismo apoyó a los judíos promoviendo y ayudándoles en la construcción de templos más que nada pues por parar el cristianismo pero todo esto no sirvió absolutamente nada porque el camino estaba ya abierto para el cristianismo y por mucho que intentara apoyar el paganismo pues con la construcción de templos con el apoyo a los sacerdotes era misión prácticamente imposible y al final pues evidentemente no deja ser un poco una anécdota hacia el final del imperio y nos acercamos peligrosamente hasta el final con Teodosio Teodosio no se sabe muy bien si había nacido en Cauca lo que es Cauca la provincia de Segovia hoy otros lo sitúan en su nacimiento en la Bética en Itálica donde habían salido Lantrajano y Adriano bueno el caso es que la dinastía Constantiniana se había extendido con Juliano la apóstata entra en escena Teodosio Teodosio hizo tuvo una reacción contra absolutamente a los intentos de Juliano la apóstata de recuperar el paganismo y hizo justamente todo lo contrario cerró la escuela de Atenas cerró el oráculo de de Delos y sobre todo nos dejó sin las olimpiadas prohibió también las olimpiadas que ya saben no serían resucitadas hasta el siglo XIX por el arón de Cuba cuando murió en el 395 ya prácticamente en el siglo V el imperio quedó dividido entre sus dos hijos Honorio y Arcadia Sí en el momento de la de la anarquía militar durante el siglo III hemos visto que el imperio quedó dividido entre la Galia el imperio romano y el imperio de Palmira fue un conato de división que no fue más allá en este caso sí que se dividió realmente el imperio en dos partes y que al final pues ya lo que pasó después ya lo sabemos el imperio de Oriente pues sobrevivió mientras que el imperio de Occidente entraría dentro de la órbita de los pueblos germanos y aquí en el siglo V bueno pues termina un viaje que empezó en el siglo octavo antes de Cristo en esa fecha mítica del 753 antes de Cristo cuando se fundó la ciudad de Roma difícil por no decir imposible resumir en una imagen todo lo que hemos visto todos los territorios por los que hemos pasado lo que hemos vivido los personajes que hemos conocido algunos que cambiaron la historia de Roma otros que más hubiera valido que no hubiesen ni siquiera aparecido pero al fin y al cabo todos que forman parte de nuestro álbum de fotos de nuestro álbum de viajes y que cerramos prácticamente ya pero no sin antes terminar el viaje con una frase del gran Marco Aurelio te embarcaste surcaste mares atracaste desembarcate para nosotros ha llegado el momento de desembarcar de este viaje que como hemos dicho empezó hace muchos siglos y que damos por terminado aquí lo que vino después ya es otra historia ha sido todo un placer hasta siempre